Hoy traemos La noche del ghoul, esta obra que nos trae Norma Editorial en esta preciosa edición integral y un tomo muy cuidado, originalmente publicado por Dark Horse en Estados Unidos y vamos a adentrarnos en este thriller escalofriante que mezcla cine clásico de terror con esas monstruosidades ocultas y una trama muy, muy interesante. Esta obra está creada por Scott Snyder y tiene a Francesco Frank Avila en el arte, que es una pasada. Bueno, ¿de qué trata La noche del ghoul? Pues nos va a contar la historia de Forrest Inman, un archivista obsesionado con una película de terror perdida de los años 30 conocida como La noche del ghoul. Este largometraje está dirigido por el enigmático Merritt, un personaje que veremos en la obra y que no solo se rumorea que es una obra maestra del género, sino que también esconde un oscuro secreto dentro de ella. Y es que la película no es ficción. Los monstruos que retratan llegan a ser reales y la conexión entre la historia de la película y el destino de Merritt es mucho más siniestra de lo que Forrest podría imaginar. La trama nos va llevando entre el presente, donde Forrest investiga los restos de esta película y entrevista al anciano director en un misterioso hospital, y también fragmentos del supuesto metraje perdido, que nos revela cómo poco a poco esos horrores se van destapando. Scott Snyder hace lo que mejor sabe hacer, y a mí, en este cómic, me ha devuelto esa ilusión que tenía al leer este autor. Crea una atmósfera cargada de tensión, misterio y capas de narración que se entrelazan de manera magistral. La combinación de esa investigación moderna con el terror clásico le da a este cómic un aire de cine negro mezclado con ese horror al estilo lofcraniano. Los diálogos son muy fluidos, logran transmitir las emociones de los personajes desde la obsesión y la curiosidad de Forrest hasta lo más críptico y aterrador en esos monólogos de Merritt. La narrativa es como una cebolla, y me vais a permitir esta expresión, y es que está llena de capas que van desentrañando poco a poco cada una y cada vez va siendo todo mucho más perturbador que la anterior. Snyder también juega con los trompos clásicos, estos giros argumentales del cine de terror típicos, pero los reinventa de una manera que se sienten muy frescos, llenos de vida y muy apropiados para este cómic. En cuanto al arte de Francesco Franca Vila, pues hace un trabajo impresionante. Con un característico estilo logra capturar esas escenas de películas clásicas de terror. Los tonos oscuros, los rojos intensos y esos contrastes con blancos y negros no solo sirven para ambientar la historia, sino que también te van a sumergir en una atmósfera opresiva y muy sofocante. La noche del ghoul no es solo un cómic de terror, también es una carta de amor al cine clásico y un recordatorio de cómo las historias y los monstruos que creamos pueden trascender de la pantalla para convertirse en parte de nuestra realidad, en esos monstruos que se convierten en leyendas y que están presentes a día de hoy. El cómic plantea preguntas muy interesantes, como ¿qué tan lejos llegaríamos por descubrir la verdad? ¿Hasta qué punto el arte puede contener horrores reales? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a algo que no podemos comprender ni combatir? Y en definitiva, si eres fan del terror clásico, del cine de monstruos o de cómics que no solo buscan asustarte, sino también invitarte a reflexionar, este es tu cómic. Es perfecto para quienes disfrutan de obras como Something is Killing the Children o American Vampire donde nos ofrecen, más que terror, ese thriller intrigante. La noche del ghoul es un cómic que combina una narrativa muy atrapante, un arte impresionante y un profundo homenaje al cine de terror. Así que, gracias a Norma, podéis disfrutarlo, así que ya lo tenemos dentro de estas últimas novedades. Échale un vistacito, a mí me ha gustado un montón. Y dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.